hola amigos en este vídeo vamos a revisar un pequeño truco para que puedas compartir la pantalla de tu roku en el caso de que esté fallando en el caso de que lo hayas podido conectar una vez pero luego ya no hayas podido así que quédate en este vídeo para que puedas saber cómo solucionarlo bienvenidos lo primero que tenemos que hacer para solucionar estos problemas en roku es eliminar la memoria caché de roku para ello presiona una vez el botón de la casita esto para asegurarnos de que estamos viendo la misma pantalla ahora tenemos que presionar el botón de la casita cinco veces 1 2 3 4 5 una vez el botón hacia arriba de la flecha dos veces el botón de rebobinar y dos veces el botón de avanzar vas a ver que la pantalla de roku se va a congelar vas a tener que esperar entre 15 a 30 segundos para que roku se reinicie en este tiempo lo que va a pasar es que roku va a eliminar la memoria caché y los archivos basura y se va a reiniciar automáticamente una vez que roku se ha reiniciado es muy probable de que la función que necesitas realizar ya funcione como la de conectarse a internet o compartir la pantalla de teléfono o vincular algún dispositivo así que cuando roku ya esté encendido prueba nuevamente vincular la pantalla de tu teléfono recuerda que en el canal tengo diferentes guías para que puedas conectar diferentes modelos o marcas de teléfonos en tu roku si esto no te ha funcionado vamos a restablecer las conexiones de red para que podamos nuevamente compartir la pantalla nuevamente presionamos una vez el botón de la casa de roku para asegurarme de que estás viendo lo mismo que yo ahora vamos a configuración a la derecha hacia arriba sistema a la derecha hacia arriba configuración avanzada de el sistema tenemos que tocar donde diga restablecimiento de la conexión de red ok a la derecha y ok para que así se borren todas las conexiones de roku y podamos volver a vincularlo nuevamente yo te recomiendo que mientras roku reinicia puedas también reiniciar tu modem pero eso hazlo después o si no te vas a quedar sin internet pero también te recomiendo reiniciar tu modem para que así este proceso que acabamos de hacer sea mucho más efectivo pero primero inténtalo así primero restablece las conexiones de tu roku y luego en el caso de que no funcione apagas y prendes nuevamente tu modem o router ahora que ya hemos eliminado la memoria caché ya restablecimos las conexiones de red vamos a conectar a una red desde cero como ves en la parte de arriba no estoy conectado a ninguna red entonces ahora vamos nuevamente a configuración luego vamos a la derecha a red luego a la derecha y hacia abajo configura la conexión hacia la derecha presionamos ok en el control remoto va a buscar las redes inalámbricas roku generalmente es compatible con redes de 2.4 ghz y 5 ghz aquí aparece nuestra red seleccionamos con el botón ok ingresamos la contraseña utilizando este teclado virtual y ok para ir eligiendo letra por letra una vez escrita la contraseña bajamos para seleccionar el botón conectar y presionamos ok en el control remoto esto no debería tardar más de 5 segundos y ahora ya estamos conectados a una red wifi si hasta este momento todavía no has podido compartir la pantalla de tu teléfono probablemente falte configurar tu roku para que puedas compartir la pantalla entonces vamos a configuración luego vamos a sistema a la derecha bajamos hasta duplicación de pantalla aquí en el modo de replicación de pantalla tenemos que seleccionar la opción permitir siempre el mío ya estaba seleccionado volvemos a la izquierda y bajamos para seleccionar dispositivos de duplicación de pantalla en la opción de dispositivos siempre permitidos van a estar las tabletas o los teléfonos que previamente se han vinculado a roku y también tenemos la opción dispositivos siempre bloqueados probablemente hayas bloqueado tu teléfono o tableta sin que te hayas dado cuenta lo que tendrías que hacer es seleccionar ese teléfono y eliminarlo una vez realizado este procedimiento deberías poder compartir la pantalla de tu teléfono android hacia tu roku una de las opciones es la siguiente deslizas la barra de notificaciones o el centro de control y en tu teléfono buscas la opción emitir en mi caso en este xiaomi está así con este icono y ahora ya aparece el roku únicamente tocas roku express recuerda que previamente deben estar conectados a la misma red wifi tanto tu teléfono como tu roku y mira a los pocos segundos ya puedo mostrar mi teléfono en mi roku la segunda opción es utilizar la opción de pantalla inalámbrica esta función es igual a la opción miracast que no requiere que el teléfono y roku esté conectados a una red wifi porque la conexión es directa para ello en la configuración de tu teléfono vas a los ajustes y vas a buscar pantalla inalámbrica seleccionas pantalla inalámbrica y en esta lista debería aparecer tu roku y si aquí está roku express tocas roku express y nuevamente a los pocos segundos en tu roku está proyectada la pantalla de tu teléfono es muy sencillo hacer esto solo tenga en cuenta que no vas a poder proyectar la pantalla de aplicaciones de streaming de vídeo como disney netflix y este tipo de aplicaciones esto es porque tiene protección de derechos de autor a lo mucho podrás ver la lista de canales y la lista de películas pero si quieres ver alguna película lo vas a ver todo en negro porque como te digo por la protección de derechos de autor no te permite compartir la imagen a lo mucho podrías escuchar solamente el sonido y la imagen o el vídeo solamente se va a ver en tu teléfono pero en el caso si es que tu película la estás viendo en alguna página de películas a través de el navegador bueno eso sí lo vas a poder compartir la única restricción solamente son en las aplicaciones de streaming en el caso de que no hayas podido encontrar roku tendrías que reiniciar tu teléfono hay muchas formas de reiniciar el teléfono la más básica es que presiones por unos cuantos segundos el botón de apagado y luego tocas la opción de reiniciar si ya reiniciaste el teléfono y cuando vas al centro de control y buscas roku si es que no lo encuentra tendrías que reiniciar roku también lo más fácil es que desconectes la energía de tu roku pero para que no se malogre por haberle quitado la energía de manera brusca yo te recomiendo reiniciarlo de esta manera vamos a la opción de configuración a la derecha luego hacia arriba luego en sistema presionamos ok luego bajamos hasta donde diga energía y finalmente en reinicio de sistema presionamos ok y ok y así roku se va a reiniciar una vez que roku esté encendido volvemos a hacer la búsqueda nuevamente abrimos el centro de control buscamos compartir pantalla o la opción de emitir aparece roku seleccionamos el dispositivo y listo nuevamente aquí está la pantalla de nuestro teléfono android y por último si nada de esto te ha funcionado y tu roku o tu televisor con roku os no funciona para nada lo que te recomiendo es probar el restablecimiento de fábrica esto lo que va a hacer es borrar todas las aplicaciones que hayas instalado no vas a ver absolutamente nada de lo que tengas en roku pero por lo menos nos aseguramos de que roku quede como nuevo así que nuevamente te digo que te asegures de que tienes el correo y la contraseña de aquellas aplicaciones que requieren cuenta como netflix disney plus apple tv directv go y así más aplicaciones entonces una vez que ya nos aseguramos de que tenemos las contraseñas vamos a la opción de configuración a la derecha hacia arriba a la opción de sistema hacia la derecha luego bajamos hasta donde diga configuración avanzada del sistema hacia la derecha restablecer fábrica nos dice que agreguemos el código 9493 que es lo que me aparece en pantalla entonces seleccionamos 94 y presionamos ok para aceptar el aviso y aquí iniciamos el proceso de restablecimiento de fábrica solamente presionas ok en el control remoto para continuar con el restablecimiento y recuerda que para comenzar a configurar roku nuevamente en denistec.com tienes todas las guías para que si puedas configurar Roku desde cero así que no te vas a perder en el camino bueno amigos esto ha sido todo por la guía para poder recuperar tu Roku entra al canal y a la página web para que puedas ver más desempaquetados reviews pruebas y más guías nos vemos ahí hasta la próxima y